hola mis bellos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo exclusivo de chullita will en esta oportunidad les saluda su gran amiga y presentadora favorita ángela maldonado quien los estará acompañando el día de hoy si estás viendo este vídeo y aún no estás suscrito a este canal te invito a hacerlo es gratis no lo olvides y si te suscribes prometo saludarte y darle un like a tu comentario recuerda activar la campanita y poner en recibir todas las notificaciones aquí abajo es si haces esto recibirás contenido exclusivo de nuestro canal cuando subamos nuevo vídeo y no olvides seguirme en instagram y en tiktok te dejaré los links aquí en la cajita de descripción espero que disfrutes mucho este vídeo y recuerda que en este vídeo tenemos noticias muy importantes que de seguro te van a interesar los dejo con chullita will relájate ponte cómodo y disfruta del contenido del día de hoy que dice mis cracks antes de comenzar el vídeo te quiero hablar del nuevo juego football team game en el cual podrás ser tanto jugador como técnico de tu propio club recuerda que el juego no se descarga ya que desde tu teléfono podrás jugarlo todos empezamos como jugadores pero desde el nivel 40 más o menos en dos o tres días que estés jugando ya podrás crear tu propio equipo con amigos o con desconocidos pero recuerda lo más importante de todo esto es que tú serás el técnico del equipo de tus amigos recuerda que en este juego no existen bots ya que todos los jugadores son personas reales que están registradas en esta plataforma y como sabes que este canal siempre te da regalos pues en la cajita de descripción del vídeo te dejo el link para que te registres y si lo haces te daré un paquete de bonus con 200 puntos de energía así que no te olvides y usa el link que te dejo en la descripción para que puedas tener tu propio equipo de fútbol Tremenda dupla que formará con Jefferson Montero desde el país de los sombrerones confirman que Antonio Valencia ya es nuevo jugador del Querétaro Confirmado Cristian Martínez Borja renovó con Liga de Quito el máximo goleador del campeonato firmó por dos temporadas más Se convirtió en el nuevo puntero del campeonato Barcelona ganó a Deportivo Cuenca y le quitó el podio a Liga de Quito Pasó lo que tenía que pasar en Colombia tras la goleada 6 por 1 ante Ecuador la federación de ese país ha decidido despedir al técnico Carlos Queiroz del banquillo cafetero Nosotros teníamos que demostrarle a esta adversidad que nosotros estamos de pie y que teníamos que darnos respuestas por tres factores primero por nosotros mismos porque teníamos que demostrar que que Ecuador estaba de pie segundo porque teníamos que demostrárselo a la gente de Ecuador porque el pueblo ecuatoriano estaba preocupado por esta realidad y nosotros teníamos que mandarle un mensaje al pueblo ecuatoriano de que hoy los jugadores estaban dispuestos a jugar con el corazón que los jugadores hoy venían a ofrecer el corazón y que ese es nuestro compromiso con la gente de Ecuador con el pueblo de Ecuador que estos jugadores podrán ganar o podrán perder un partido pero que siempre están dispuestos a ofrecer lo máximo por esta camiseta y tercero porque teníamos que mandarle un mensaje a los rivales teníamos que mandarle un mensaje a Colombia y tenemos que tenemos que mandarle un mensaje a toda Sudamérica para decirles que Ecuador está de pie que algunas circunstancias nos pueden doblar pero que nunca nos van a quebrar y eso lo que nosotros teníamos que demostrar y desde ahí empezamos a construir la realidad que hoy vivimos hizo lo que en tres meses no pudieron hacer Hernán Darío Gómez ni Jordi Cruyff Gustavo Alfaro le dio un nuevo estilo de juego a la tricolor el cual se ha convertido en la selección más goleadora de eliminatorias como para no salir de casa tremendos encuentros que se vienen este fin de semana por la superliga femenina desde Colombia confirman que Pablo Repeto aceptará negociar con Atlético Nacional el uruguayo espera terminar la temporada con liga de Quito para así analizar su futuro Gonzalo Plata habló sobre el tremendo caño otorgado contra James Rodríguez el ecuatoriano y sus palabras para el colombiano se le terminó el campeonato para Fidel Martínez el ecuatoriano pasará fuera de las canchas hasta finales de temporada Ecuador tiene tiene jugadores de mucha jerarquía tiene jugadores que de pronto no pueden estar jugando a lo mejor en las ligas más importantes con los clubes más importantes pero para mí porque es una cuestión de tiempo yo creo que en la medida que los jugadores sigan teniendo demostraciones como esta van a ser observados por grandes clubes que que se los van a van a querer contar con ellos los tres ecuatorianos que jugarán en el FC Barcelona Real Madrid Bayern Munich y los más grandes equipos de Europa ante el tremendo nivel que la están demostrando en eliminatorias Gustavo Alfaro confirmó que estos clubes en cuestión de tiempo los estarán llamando para contratarlos a falta de una chilena se mandó dos en el fútbol de Dinamarca el defensor se mandó este golazo tras haber realizado en un par de ocasiones una doble chilena Tremendo error de Courtois en la Liga de Naciones por querer parar el balón el golero de Bélgica terminó haciendo el papelón tras marcar de esta forma insólita consecuencia al no poder parar el balón Desde España confirman que el Real Madrid tiende a avanzar las negociaciones con el PSG por el jugador Sergio Ramos quien posiblemente la próxima temporada cambie de club Pasó lo que tenía que pasar en Colombia tras la goleada 6 por 1 ante Ecuador la federación de ese país ha decidido despedir al técnico Carlos Queiroz del banquillo cafetero Recordar que este accionar le costará cerca de 2 millones de dólares a la federación colombiana consecuencia a la cláusula de incumplimiento por parte del contrato del portugués Como para no salir de casa tremendos encuentros que se vienen este fin de semana por la Superliga Femenina con unas semifinales Liga de Quito vs. El Nacional y del otro lado Ñañas FC vs. Barcelona donde de esta llave saldrán las dos finalistas a lo cual la ganadora tendrá un cupo para Copa Libertadores Femenino del 2021 Por otro lado te presentamos al top 5 de la Superliga Femenina jugado en cuartos de final Puesto número 5 El golazo de tiro libre de Madeline Riera de El Nacional donde nada pudo hacer la guardameta Puesto 4 El tanto de Anaí Naranjo de Liga de Quito La mediocampista marcó mediante borde interno desde las 18 Puesto 3 De Belén Arango de Liga de Quito quien anotó tras este espectacular tiro libre Puesto 2 Alexia Arcañas de Carneras donde tras este tiro libre marcó a palo cambiado Y puesto 1 Samantha Viles del Nacional donde tras esta semejante carrera terminó anotando el mejor golazo quien pasó despintando el ángulo del travesaño Los resultados de esta fecha 8 fueron los siguientes Muchuruna no pudo como local ante Olmedo y empató 1 por 1 en Gambato Universidad Católica obtuvo un triunfo como visitante 2 por 0 ante El Nacional y Liga de Porto Viejo cayó como local 2 por 1 ante Orense en el Real Estamarindos Se convirtió en el nuevo puntero del campeonato Barcelona ganó a Deportivo Cuenca y le quitó el podio a Liga de Quito Durante el encuentro por la fecha 8 contra los Morlacos los de Fabián Bustos registraron una nueva victoria 2 por 0 con goles de su máximo referente Damián Díaz y del central William Riveros resultado que les permitió ascender al primer lugar en la tabla sumando 17 puntos más 8 de gol diferencia Segundo Liga de Quito 16 con 12 Tercero MLE 15 con 9 Cuarto Guayaquil City 15 con 4 Quinto Católica 13 con 2 Sexto Orense 12 con 2 Séptimo Olmedo 11 con 0 al igual que técnico universitario Noveno Macará 11 con 2 Décimo Deportivo Cuenca 11 con 5 Un décimo Aucas 10 con 1 Dúo décimo Delfín 9 con 1 Décimo Tercero Muchurruna 7 con 3 Décimo Cuarto Independiente 7 con 5 Décimo Quinto Liga de Porto Viejo 6 con 10 Décimo Sexto El Nacional 5-8 La próxima fecha Este sábado 21 de noviembre 17 con 30 Independiente versus técnico universitario Ese mismo día 20 con 30 Guayaquil City versus Liga de Quito El domingo 22 13 con 15 Olmedo versus El Nacional Ese mismo día 15 con 30 Deportivo Cuenca versus Aucas 18 horas MLEC versus Delfín El lunes 23 13 horas Católica versus Muchurruna Ese mismo día 15 con 30 Orense versus Barcelona Y a las 18 horas Macará versus Liga de Porto Viejo Desde Colombia Confirman que Pablo Repeto Aceptará negociar con Atlético Nacional El uruguayo espera terminar la temporada Con Liga de Quito Para así analizar su futuro El charrúa tiene dos ofertas en firme Para la temporada del próximo año La una con Liga de Quito Y la otra con Atlético Nacional Recordar que esta última la confirmó El reconocido periodista colombiano Jorge Bermúdez Quien señaló que Pablo Repeto Ha pedido a Atlético Nacional Un tiempo de espera Hasta finales de diciembre Para así analizar La oferta tanto de Verdolagas Como la de los ecuatorianos Confirmado Cristian Martínez Borja Renovó con Liga de Quito El máximo goleador del campeonato Firmó por dos temporadas más Tras la incertidumbre De que Atlético Nacional Lo tenía en sus planes A la final esto no se dio Consecuencia a que Liga de Quito Llegó a un acuerdo con el colombiano Para renovarlo Hasta finales de diciembre del 2022 Liga de Quito Y MLE quieren quitarle El primer lugar a Barcelona Posibles alineaciones Tanto de Azucenas Eléctricos y Amarillos Primero tenemos A los de Pablo Repeto Quienes tienen las bajas De Adolfo Muñoz Y Franklin Guerra Por lesión Mientras a José Quintero Por suspensión Segundo tenemos A los de Ismael Rescalvo Quienes solo tienen la baja De Brian Carabalí Por suspensión Y tercero A los de Fabián Bustos Quienes tienen las bajas De Mario Pineda Por COVID-19 Y de Christian Colmán Por lesión Ante eso te presentamos El posible once titular De los tres equipos En Liga de Quito Con Adrián Gavarini En el arco Cristian Cruz Luis Caicedo Anderson Ordóñez Y Pedro Pablo Perlaza Jordi Alcibar Ezequiel Piovi Johan Julio Junior Sornosa Matías Zunino Y Cristian Martínez Borja En MLE Con Pedro Ortiz En el arco Oscar Bagui Aníbal Ejizamón Marlon Mejía Y Romario Caicedo Sebastián Rodríguez Brian Cabezas Dixon Arroyo Y Joao Rojas Para dejar como delantera A Roberto Ordóñez Y Facundo Barceló En Barcelona Con Javier Burraya En el arco Pedro Pablo Velasco William Riveros Darío Aymar Y Bayron Castillo Nixon Molina Bruno Piñatares Emanuel Martínez Damián Díaz Adonis Preciado Y Jonathan Albers Tremenda dupla Que formará Con Jefferson Montero Desde el país De los sombrerones Confirman que Antonio Valencia Ya es nuevo jugador Del Querétaro Este pasado jueves El medio Ecoagol Pudo conocer Que Antonio Valencia Ya tiene todo definido Con el conjunto De los gallos Recordar que Ante esta noticia El toño Se sumaría A Jefferson Montero Que ya se hizo Las pruebas médicas En las últimas horas Y que ambos ecuatorianos Cuentan con el visto Bueno del técnico Se le terminó El campeonato Para Fidel Martínez El ecuatoriano Pasará Fuera de las canchas Hasta finales De temporada El delantero Dejó Barcelona Para unirse Al Shanghai Shenhua De China Donde tuvo Pocos minutos Además Que su equipo Fue eliminado De la competencia Nacional Lo cual Le restó Posibilidades De juego Por este motivo El ecuatoriano No tendrá Posibilidades De jugar Lo que resta De la temporada Hizo lo que En tres meses No pudieron hacer Hernán Darío Gómez Ni Jordi Cruyff Gustavo Alfaro Le dio Un nuevo estilo De juego A la tricolor El cual Se ha convertido En la selección Más goleadora De eliminatorias Nosotros Teníamos que Demostrarle A esta adversidad Que nosotros Estamos de pie Y que teníamos Que darnos Respuestas Por tres factores Primero Por nosotros mismos Porque teníamos Que demostrar Que Ecuador Estaba de pie Segundo Porque teníamos Que demostrárselo A la gente De Ecuador Porque el pueblo Ecuatoriano Estaba preocupado Por esta realidad Y nosotros teníamos Que mandarle un mensaje Al pueblo ecuatoriano De que hoy Los jugadores Estaban dispuestos A jugar con el corazón Que los jugadores Hoy venían a ofrecer El corazón Y que ese es nuestro compromiso Con la gente de Ecuador Con el pueblo de Ecuador Que estos jugadores Podrán ganar O podrán perder Un partido Pero que siempre Están dispuestos A ofrecer Lo máximo Por esta camiseta Y tercero Porque teníamos Que mandarle Un mensaje A los rivales Teníamos que mandarle Un mensaje A Colombia Y tenemos Que mandarle Un mensaje A toda Sudamérica Para decirles Que Ecuador Está de pie Que algunas circunstancias Nos pueden doblar Pero que nunca Nos van a quebrar Y eso es lo que nosotros Teníamos que demostrar Y desde ahí Empezamos a construir La realidad Que hoy vivimos Gonzalo Plata Habló sobre el tremendo Caño otorgado Contra James Rodríguez El ecuatoriano Y sus palabras Para el colombiano El volante Conversó Con diario Marca de España Donde habló De varios temas Donde uno de ellos Era que su intención No era hacerle Un caño A James Rodríguez Según palabras Del tricolor La intención De todo esto Era darle De tacón Para lanzar La contra Recordar Que se dio cuenta Del túnel Contra James Rodríguez Una vez que lo miró Por video A lo cual Comentó Que le hizo Mucha ilusión De ver Que le había Hecho un caño A un jugador De gran nivel mundial Ecuador Tiene jugadores De mucha jerarquía Tiene jugadores Que de pronto No pueden estar jugando A lo mejor En las ligas Más importantes O en los clubes Más importantes Pero para mí Porque es una cuestión De tiempo Yo creo Que en la medida Que los jugadores Sigan teniendo Demostraciones Como esta Van a ser observados Por grandes clubes Que se los van A querer contar Con ellos Entonces yo creo Los tres ecuatorianos Que jugarán En el FC Barcelona Real Madrid Bayern Múnich Y los más grandes equipos De Europa Ante el tremendo nivel Que la están demostrando En eliminatorias Gustavo Alfaro Confirmó Que estos clubes En cuestión de tiempo Los estarán llamando Para contratarlos Ante el excelente nivel En la tricolor Tanto de Moisés Caicedo Gonzalo Plata Y Pérbido Estupiñán El estratega señaló Que en cuestión De poco tiempo Clubes como El FC Barcelona Real Madrid Bayern Múnich Y otros gigantes De Europa Se interesarán En los tres ecuatorianos Los saludos pendientes Para Antony Mauricio Lisandro Yuxi Israel Marientes Caterine Silva Brian Patricio Cevitas Flores Brian Escobar Y Antony Pastas Mi gente Ha sido todo Por el día de hoy Topes Hola A todas las personitas Que no me conocen Soy Betsa B Su presentadora Del día de hoy Si estás viendo Este video Y aún no estás Suscrito a este canal Te invito a hacerlo Prometo darle like A tu comentario Recuerda activar La campanita Ya que así sabrás Cuando subimos Un nuevo video No olvides Seguirme en Instagram Y TikTok Te dejaré los links En la cajita de descripción Espero que disfrutes Mucho este video Los quiero mucho Manténganse sanos Y no salgan Nos veremos En una próxima ocasión Besos Recuerda suscribirte A nuestro segundo canal Chiquiros En el cual estaremos Subiendo cosas locas Como retos Entrevistas A tus jugadores favoritos Entre otros Tenemos contenido exclusivo Así que corre a verlo El link te lo dejo En la cajita de descripción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!